Bueno, hace algunos días veníamos hablando con personeros de Bliss o del CTCC y hoy llegamos a un acuerdo con esos personeros que aparte les tengo una gran estima, como lo son Pablo Otero y Silvia Bermúdez. Espero pues una modalidad muy entretenida, con unos piques a muerte por la paridad técnica de los autos, así que si Dios primero, el 2.16 será un año de muy buen automovilismo y lo mejor, buenos piques.